Estamos aquí de nuevo para presentar todas las acciones que se van a hacer desde la Federación de Tropas y Legiones conjuntamente con el Ayuntamiento de Cartagena para que estas fiestas sean unas fiestas mucho más inclusivas, accesibles y bajo nuestro lema que compartimos con el Ayuntamiento de que estas fiestas sean para todos y no dejar a nadie atrás. Respecto a la feria, nosotros este año, como todo se viene haciendo todos los años, los feriantes ceden una serie de entradas en las que nosotros donamos al área de política social para que las familias más vulnerables de la ciudad puedan pasar a sus niños, a sus sobrinos y puedan participar activamente de las ferias y de las fiestas de cartaginesis y romanos, esas familias vulnerables. También desde el mismo área nos pidieron para las personas con espectro autista que cortáramos un día la feria, una o dos horas, la música, para que pudieran disfrutar esas personas de la feria sin tener esos trastornos que les puede surgir el volumen alto en la feria. Desde la Federación y con la ayuda de los feriantes hemos apostado por esa iniciativa y lo que vamos a hacer va a ser cortar todos los días esa hora para que puedan disfrutar estas personas de la feria sin ningún problema. Va a ser todos los días de seis a siete. Respecto a los conciertos, que son el 20 y el 21 de septiembre, hemos vuelto a apostar por la empresa y la empresa a la misma vez nos ha apostado por nosotros, por Cartagena y por la fiesta de cartaginesis y romanos. Pondrán, entre otras, muchísimas acciones que ellos realizan en todas las ciudades en las que realizan grandes conciertos, unas barras adaptadas para personas con movilidad reducida, unas mochilas vibratorias para personas con déficit auditivo y desde aquí dar las gracias al ayuntamiento por la implicación. Dos momentos importantes de las fiestas de la Federación es el pregón y el apagado del fuego sagrado. Para esos dos grandes eventos tan importantes vamos a contar con una persona que haga de traductora el lenguaje de signos para que nos puedan seguir todos los cartageneros y además hemos reforzado todos los eventos, van a tener espacio para las personas con movilidad reducida y además, dando un paso más, cartaginesis y romanos nos han dejado esos espacios de manera preferente. Y además, en el campamento de cartaginesis y romanos, para todas aquellas personas que tienen déficit cognitivo, pues que sepan ubicarse y dónde están las grandes tropas y legiones de cartaginesis, hemos mejorado la señalización en accesibilidad.